... Muy buenos días. Hoy estamos también aquí con una cita muy, muy especial. Estamos aquí con Mijaila. Mijaila es la, yo digo, no directora, lo digo, es la responsable de marketing y atención al cliente de Mundo Marino. Bueno, Mijaila, muchas gracias para esta entrevista especial. Mundo Marino es referencia aquí en la Costa Blanca, en barcos. Aquí tenemos un gran catamarán. ¿Qué os diferencia vosotros a otras compañías? Bueno, buenos días y bienvenida a Denia. Un día tan soleado como de hoy. Una fecha del 26 de enero que conste. Ya sale el sol. Ya está aquí. Pues Mundo Marino es una empresa que lleva trabajando en el sector náutico más de 10 años. Principalmente nos diferenciamos de otras empresas de barcos. En nuestros bonitos catamaranes de vela que veis aquí a fondo, que tenemos tres catamaranes diferentes con capacidades de hasta 100 personas y podemos llevar grandes grupos a disfrutar del mar y las vistas en la Costa Blanca. Otra cosa principal que nos diferencia es el personal humano que tenemos. Somos una empresa internacional con gente de muchos países trabajando. Lo confirmo. Somos muy positivos y muy profesionales. Por lo menos lo intentamos. Intentamos que la gente que venga a nuestros barcos se vaya con una sorisa en la boca, con las palabras que la han pasado muy bien y que volverán a subirse a bordo. Lo confirmo todos. Sois muy, muy majos todos y siempre ayudáis. Tenéis muchas estaciones aquí en la Costa Blanca. Alicante, vais a la isla Tabarca, tenéis Calpa, Altea, Denia, Javia. Tenéis muchos, muchos sitios. Pero quería preguntar una cosa especial. Tú sabes que nos espera el Block Trip Costa Blanca 2012, del fin de semana del 12 de mayo. Y nos traes algo, una sorpresa. ¿En qué consiste, justamente? Pues como ese día parece ser que va a venir gente muy importante a conocer nuestra zona tan bonita, les vamos a dejar disfrutar de una experiencia náutica con Mundo Marino, en un catamarán. Y tampoco voy a decir mucho más porque es una sorpresa. Pero que se preparen, que van a tener un día fenomenal en el mar, conociendo la costa y sus cosas naturales, su belleza y su gente. Os prometo, os prometo a todos que es una experiencia especial de verdad. Bueno, por decirme aquí de Denia, de ti, Mijaila, y también de Mundo Marino, una gran compañía y referencia de la Costa Blanca, lo repito otra vez. Una anécdota tuya divertida que nunca vas a olvidar. Bueno, eso no es mi parte más positiva con tan anécdotas, pero algo relacionado con los barcos puede ser la charla de bienvenida que da el patrón a los pasajeros que suben los barcos. Cuando cuenta las medidas de seguridad y sobre todo las salidas de emergencia del barco, siempre cuenta que están todo alrededor del barco. Entonces, que la gente puede salir por donde le da la gana. Y la cara de la gente cuando escucha eso es divertida verla. Se quedan asustados, algunos reyendo y otros que no saben si se la toman en serio o no. Pero muy importante es que podemos y sabemos reírnos. Y también la vida es tan seria a veces que nos podemos reír. Bueno, Mijaila, me alegro mucho que estáis también con nosotros, con la cooperación y también con el blog Trip Costa Blanca. Estáis bienvenidos el 12 de mayo también para la conferencia, pero también muchas gracias de parte de Mundo Marino, de ti también aquí en la Costa Blanca con el blog Trip Costa Blanca. Que nos espera en mayo, el 11 del 13 de mayo aquí en la Costa Blanca. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.